cero cero, uno, ocho, cero, nueve, doscientos, ochenta, cuarenta y siete, desde el interior, sin cargos, uno, ocho, seis, seis, cuatro, siete, seis, once, dieciséis, desde los Estados Unidos, sol, sol, la más interactiva, sol, ciento, seis, punto, cinco. Bien, señores, continuamos con el sol de la mañana, son las diez, diecinueve minutos, estamos aquí con Víctor Sánchez, candidato a senador del PRM por la provincia de Azoa, y el precandidato a senador por la provincia de Santiago de los Caballeros, Iván Hernández Guzmán. Entonces, vamos a tomar algunas, algunas inquietudes del público con nuestros aspirantes. Buenos días, adelante. Sí, buen día. Entonces, ahora, para el señor Víctor Calderón es malo, y lo que él hacía en el pasado con el PLD también es malo, porque está con el PRM. Es un irrespeto de parte de él que le diga eso. Bueno. Es un irrespeto de parte de él que le diga eso. ¿Alguna respuesta, Víctor? Adelante. Buenos días, adelante. Buenos días, una pregunta. ¿A dónde está la autoridad y que no han ido a las casas de funerales, donde estaban repartiendo la cocaína y la marihuana? ¿Por qué no se tiran para allá? Ok, ok. Buenos días. Sí, buenos días. Mario Encarnación. Sí, nos está felicitando a Víctor y a Iván, porque el triunfo es seguro, señores. La ostentación de opulencia y de recursos que hizo el gobierno durante el fin de semana es algo que asquea la política dominicana. Esa, más centenares de tajos, las robes, guagua de la onza y todo para tratar de engañar a este pueblo. Adelante, compañero, el triunfo es nuestro. Gracias, Mario. Gracias. Buenos días, adelante. Buenos días, Mario. Sí, buenos días. Sí. La verdad que Santiago es un privilegio para tener este nuevo senador como es el nieto del líder más fuerte que ha existido dentro del PRD, el mejor del mundo. Y yo creo que Santiago tiene que curir a que él sea el senador, porque ahí hay principios, moral, seriedad, honestidad. Y eso, igual que Santiago, el senador que tenemos hoy en día del PLD, no ha hecho nada por Santiago. Y yo no soy PRDista, pero la cosa es que termina por su peso. Ok, ok. Gracias. Exacto, van en el volumen de radio. Buenos días, adelante. Miren, yo no conozco a Víctor Sánchez, pero yo lo apoyo porque yo creo que el PLD ha cometido muchos errores en este proceso. Ha dañado el trabajo de muchos compañeros que están trabajando hace mucho tiempo por una simple apetencia de que alguien quiera elegirse y de que alguien quiera hacer unos acuerdos. Y entonces todo el mundo ha salido afectado. Bien. Yo creo que él es una persona que, como otros también, o sea, merecen el apoyo y pueden seguir trabajando. Y como jóvenes hay que apoyar. Bueno, pues, gracias. Buenos días. Adelante. Buenos días, adelante. Sí, bueno. Sí. Mira, yo creo que deben aprovechar la oportunidad para ver cómo pueden reparar esas calles, esos puentes que están, cuando uno va para allá, para el muelle de Azo, para allá abajo. Eso es terrible por ahí. Y la calle que está desde el 11 hasta allá, hasta los negros de Azo, por ahí. Eso es terrible. A ver cómo pueden arreglar eso. Ahora Víctor no le puede ayudar a eso, Víctor. Ahora no. Más adelante, Víctor. Buenos días, adelante. No, en este momento lo único que lamento es no vivir en Santiago. No vivir en Santiago para poder apoyar a Iván. Para poder darme el privilegio de votar por una persona como una. Cómo no. Gracias. Buenos días, adelante. Sí, buen día. Sí. El sol de la mañana. Sí, adelante, adelante. Sí, buen día. Mira, yo tengo un problema. Mira, te vamos a agradecer para que nos trates tu problema un poco más adelante. A ver en qué te podemos ayudar. Buenos días, adelante. Estamos con PRM. Bautista, a pisotearlo. Sometan a Feli Bautista al proceso de llamada también, como están haciendo con ellos. Ok, ok. Vamos a ver cuándo Feli viene por aquí para que tome su llamadita también. Amigo, pero no lloriquee tanto. ¿Qué lloriqueo es ese? No, pero está bien. Ah, además no le ha ido nada mal por la llamada. Pero, Dios mío, que yo voy a recruirle y diante. Buenos días, adelante. ¿Le ha ido bien, Vic? ¿Está ayudándome? Buenos días. Buenos días. Sí. El comité político, el PNB. Buenos días, adelante. Buen día, gracias. Sí. Y buen día a todos. Lo primero que quiero agregar es que me llama mucho la atención que tú tienes una memoria de elefante y que todos ahí tienen que cuidarse de ti porque tú no olvidas nada. Y lo segundo es que quiero felicitar a ambos jóvenes porque yo soy de los que creen que la política tendrá, sufrirá un cambio importante en el momento en que los jóvenes se sumen a apoyar ideales que realmente aporten a la igualdad en nuestro país. Entonces, yo les felicito a ambos y estamos prácticamente todos en línea para ver si obtenemos el triunfo. Bueno, pues, gracias a ambos. Iván, ¿cuándo son las primarias? ¿Cuándo es la encuesta? ¿Cuándo es lo que sea en Santiago? El 8 de noviembre. El 8 de noviembre es la fecha que tiene el partido para ya elegir el candidato. Puede ser que se aplace dos o tres días, pero hasta ahora es el 8 de noviembre. ¿Y cómo estás haciendo campaña en Santiago? Bueno, estoy yendo a todos los barrios, diferentes municipios, a los nueve municipios, las 48 zonas de Santiago y ahí he podido ver cómo está el PRM y que somos la fuerza mayoritaria en Santiago y es lo que quiere la población de Santiago, es un cambio. Y el PRM es el cambio, le podemos brindar el cambio. ¿Y tu partido histórico, cómo lo ve allá en Santiago? Él me da mucha pena, me da mucha pena porque es un partido en el cual yo nací, me crié, vi toda mi niñez, mi adolescencia, mi infancia, pero bueno, la realidad es que ya no existe prácticamente y en Santiago sí está disminuido, prácticamente no existe. Iván, te preguntan por Twitter, ¿cuáles proyectos de ley o qué legislación tienes en mente a someter a favor de Santiago y de los jóvenes del país? De los jóvenes del país yo quiero retomar el primer empleo, darle incentivo a las empresas para los que contraten jóvenes como primer empleo y eso es una necesidad que hay que hacer en todo el país porque bien tenemos muchos jóvenes, son la mayoría del mercado laboral, pero también tenemos muchas empresas que lamentablemente le piden experiencia y si los jóvenes no pueden adquirir experiencia en el trabajo, entonces es un círculo vicioso y nunca lo van a tener. A Víctor le preguntan que ¿cuáles proyectos ha presentado como diputado? 16 proyectos de ley y de resolución por mi propia iniciativa y 16 más apoyando como proponente adjunto. ¿Cuáles? De esos ya tres son ley. Ajá, ¿cuáles son? ¿Cuáles? El de la ley del merengue, declarando al merengue patrimonio cultural intangible, el de los correos electrónicos no deseados y el proyecto de resolución para la... Eso fue en una ocasión que hubo una tormenta allá donde se incomunicaron las regiones que están por allá después del río Las Cuevas. Eso era antes de que se hiciera el puente de Guayabal, el famoso puente de Guayabal. Y también una resolución donde nosotros... ¿Eso fue una resolución? Sí, una resolución. Pero también hicimos una reconociendo a Nestalí Feli, el pelotero, lanzador a su ano, cuando obtuvo el novato del año en su primera año. De la Grande Riga. Víctor, es cierto. Un gran saludo por el chat oficial de la página de Sol. Dice Nieto de don Antonio Guzmán Fernández, el mejor presidente que ha tenido la República Dominicana en los últimos 50 años, a juicio de este usuario. Gracias, gracias. Quisiera agregar que el principal proyecto de ley que nosotros introdujimos, inmediatamente llegamos, fue el de declarar a Asos una provincia ecoturística. Ese ha dado mil vueltas, se ha aprobado tres veces en la Cámara de Diputados, ha ido al Senado, ha perimido, no ha podido salir todavía. Víctor, finalmente, ¿es cierto que en la boleta de Aswa, como candidata a diputado, iría por el PRM la esposa de César Díaz Filpo? Eso es correcto. Lía de Díaz Filpo es parte de nuestra boleta, conjuntamente con Ángel Logando. Pero eso está confirmado. Eso está confirmado. ¿Tú estás seguro que está confirmado? Él se excusó para no estar presente en la actividad de este fin de semana porque estaba fuera del país. En el día de ayer yo me comuniqué con él, que está en Europa, con su esposa, y todo eso está confirmado. ¿Y quiénes otras serían candidatos a...? Ahí Ángel Logando, que es de la gente del PEN, de Blas Peralta, que también ya tiene un acuerdo con el Partido Revolucionario Moderno, que está muy bien posicionado también. Ya todavía tenemos que definir quiénes son los otros dos que completarán esa boleta. ¿Pero no hay más peledeístas? Bueno, por el momento no. ¿Y para las alcaldías? Las alcaldías nosotros tenemos ya definidas unas cuantas. Guayabal, por ejemplo, ya tenemos la candidata, que es Danly Segura. Tenemos también el candidato de Las Charcas, que será Brenny. Hay unas cuantas ya definidas y, de hecho, ya a partir de la semana que viene se van a iniciar las proclamaciones de esos candidatos también en algunos distritos municipales. Bueno, señores... Yo quería... Discúlpame, Julio. ¿Cómo no? La primera persona que llamó habló de irrespeto. Y yo... Ustedes me conocen, yo soy una persona muy decente. Respeto bastante a todo el mundo. Y desde que salí del Partido de la Liberación Dominicana, lo primero que dije es que en mí nunca verán un irrespeto hacia ningún miembro del PLD, pero tampoco hacia nadie. Yo no soy dado a irrespetar a nadie, a hacer campaña sucia. Yo estoy haciendo una campaña... Pero usted le dijo... Con mucho respeto. Le dijo mi toma no a Calderón. Bueno, espérate. Eso no es un irrespeto. No. No, eso es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros... A fuerte. Hacemos un llamado a Calderón, a Reynaldo, que se expresaron de una forma en contra nuestra en el acto de la proclamación de ellos, donde se habló de felonía, de traición, de pelito mojado, no sé qué, dijo Calderón. Todo eso es pínteto, que no me lo digan. Bueno, pero es que Calderón no tiene cabello, entonces hay que vender. Yo soy... Voy a respetar a todo el mundo, pero no voy a aguantar irrespetos de nadie, absolutamente de nadie. Yo quiero que eso esté claro. Y voy a ser, como me mandó una amiga aquí, paciente, voy a observar, analizar y a dar a cada quien lo mismo que me den ellos. De manera que no crean que yo voy a ser, porque soy muy decente, voy a aguantar todo. De mí no tienen absolutamente nada que decir, porque he actuado siempre, desde que me metí a la política, con transparencia, con pulcritud, con honestidad. Y ustedes saben, más que nadie, que yo manejé muchos recursos en el Palacio Nacional, y a mí nunca se me ha podido decir que yo hice nada porque no lo hice. A mí me criaron de una forma basada en principios y valores que todavía hoy conservo, y yo pido que me respeten, para yo respetar también. Bueno, muchas gracias. Agradeciéndole a ustedes la invitación, estamos abiertos a cualquier tipo de... Igual. Este programa está abierto a ti, permanente. Igual, igual, igual. Igual que Iván Guzmán, que sé que no tendría muchos problemas en esta campaña en Santiago de los Caballeros, con Julio César Valentín. Yo creo que ustedes llevarían un debate de altura, ¿no? Sí, la idea es llevar un debate de altura y proponer y hacer propuestas y decir por qué yo entiendo que Julio César no ha hecho lo que yo entiendo que debió haber hecho en estos años que ha tenido el privilegio de ser el legislador de nosotros. Gracias a Víctor Sánchez, candidato a senador del PRM en Asua. Gracias al precandidato a senador por Santiago de los Caballeros, Iván Guzmán. Muy buenos candidatos. Muy buenos candidatos. Muy buenos candidatos. Gracias a ustedes y gracias a toda la radio audiencia y tele audiencia por escucharnos y que sepan que en mí tendrán más que un senador, un servidor público y alguien que trabajará para la provincia de Santiago y para todo el país. Bien. ¡Cambio y fuera! Muy bien. El sol de la mañana.